Una nueva ola de crimen se ha descontrolado en Alcobenguas. Una plaga que surgió hace varios meses en el Instituto Marginal del Alpardo y que lentamente se ha ido abriendo paso hasta ingir todo el municipio. Un objeto tan simple y cotidiano como un bolígrafo se ha convertido en el objeto de deseo de los amigos de lo ajeno. Algo que en principio puede parecer inofensivo, pero cuyo impacto socioeconómico a escala global supone una grave amenaza para la economía mundial. Y el futuro no es más esperanzador. Se calcula que a final de año y de seguir a este ritmo, este mercado negro podría llegar a superar el millón de millones. El problema que nos atañe no es algo que se pueda tomar a la ligera. Estamos hablando de pérdidas millonarias que podrían causar un colapso en el sector de aquí a unos 5 años. ¿Quién está detrás de esto? Pues te lo puedes imaginar. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Lo hace siempre. La entrevista con José Luis nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué organización está consiguiendo que esta industria se tambalee? Nos hemos desplazado al centro José Luis Garci de Alcobendas. Punto caliente en el mapa de espolio de bolígrafos. Es que la situación es realmente dramática. Yo estoy asustado. El centro ahora mismo está en una situación muy difícil y fuera de control para mi gusto. Yo estoy y la gente del equipo estamos muy preocupados. Yo no creo que tengamos recursos suficientes para hacer frente a una cuestión de este tipo. Me preocupa y no veo salida. Aquí nos están llegando unos 50 o 60 avisos de robos al día. ¿Cómo están los alumnos? ¿Están aterrorizados? ¿Quién nos va a dar una solución a todo esto? Complejo. El testimonio de Juan Carlos es devastador. El centro no es capaz de afrontar esta crisis por sí solo. Hemos tenido acceso al testimonio de una víctima de esta lacra que no ha querido desvelar su identidad por temor a posibles represalias. Estaba haciendo unos ejercicios de Ford. Dejé el bolígrafo sobre la mesa para usar el rojo y cuando me quise dar cuenta ya no estaba. Lo peor es que estoy segura de que fue un compañero. No lo he denunciado porque tengo miedo de que haya una consecuencia. No había gastado ni la mitad de la tinta. Algunos de los afectados por estos crímenes arrastrarán secuelas de por vida. Hemos querido conseguir un testimonio de primera mano de lo sencillo que resulta obtener un bolígrafo robado en el mercado negro. Para ello, nuestro reportero de prácticas se va a infiltrar en los recodos más sórdidos de esta abominable actividad. Hola, buenas tardes. ¿Qué quieres? Hemos hablado por teléfono. ¿Eres... Sí, soy yo. ¿Tienes la pasta? ¿Estos bolis son nuevos? Claro, son de stock. Pero... Este bolista ha mordido. Estás haciendo muchas preguntas tú, ¿eh? ¿Eso es una cámara? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? Como nuestro reportero ha podido comprobar, el negocio clandestino del robo de bolígrafos es despiadado y violento. No sabemos hasta dónde puede llegar. Es de vital importancia que los gobiernos europeos lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!